Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. La cosa es que en esta ocasión quiero repasar y comentar un poquito, dar mi opinión de todo lo que ha salido de la nueva película de Superman a cargo de James Gunn. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. Gratis y lleva mucho. Ahora sin nada más que decir, comencemos. Ok, quiero arrancar este video comentando que yo considero que esta película que está haciendo James Gunn de Superman posiblemente sea la película más importante de cómics que se está haciendo en estos momentos. Y es que tengo dos razones para creer esto. La primera es que Superman, anteriormente conocida como Superman Legacy, es el inicio de este nuevo universo. O sea, la primera probada tiene que ser buena sí o sí porque ya empezar mal un universo es algo que DC ya no se puede dar el lujo de hacer. Y la segunda es que considero que es súper importante porque estamos trayendo de vuelta que quizás sea el superhéroe más importante en la historia al ojo público. O sea, tomemos en cuenta que ya han pasado casi más de 10 años desde la última película de Superman. Por lo que sí creo que es importante dar un poquito de opinión más allá de simplemente comentar las noticias y las fotos. Pero bueno, la cosa es que el día de ayer se grabaron un montón de escenas en exteriores de esta próxima película. Y ya sabemos lo que significa grabar en las calles, que llegaron nuevas fotos desde el set de grabación. Así que vamos a profundizar un poquito en esto. Las primeras fotos nos dan el que podría ser el mejor vistazo al traje de este nuevo Superman hasta el momento. Y es que la verdad, estas nuevas fotos desde el set de grabación le hicieron muchísima más justicia que ese primer vistazo con un filtro oscuro bastante raro. Pero bueno, las fotos del set ya nos dan este vistazo al traje de Superman que tiene una esencia sumamente clásica de pies a cabeza. Los colores son vibrantes, tiene los míticos calzones rojos por fuera, el cinturón y hasta tiene el logo amarillo en la capa que es un detalle que me encanta. Las fotos del set nos ofrecieron vistazos a personajes secundarios. Primeramente vemos por fin a Rachel Brosnahan como Lois Lane, quien compartió un par de escenas con Superman. Pasamos al primer vistazo de Mr. Terrific, quien también compartió escenas con el hombre de acero. Y concluimos con vistazos a personajes del Daily Planet, como Jimmy Olsen, Perry White, Steve Lombard y Kat Grant. Un detalle importante que hay que mencionar de estas fotos es que parece que los personajes están saliendo de una especie de nave espacial o vehículo especial. En general, estas fotos nos presentan una secuencia de gran escala porque hay escombros por todas partes y en unas fotos incluso podemos ver la presencia de militares, bomberos y policías. Así que parece haber un enorme caos en las calles de Metrópolis. Ahora para dar un poquito lo que viene siendo mi opinión, creo que estas primeras fotos, lo que ha salido de las calles de Metrópolis, esos afiches tan hermosos, no sé, me transmite una esencia muy de cómic, que es algo que a mí sinceramente me está encantando. No es secreto que a mí sinceramente me encanta James Gunn, considero que es el mejor director que hemos tenido en películas de cómics y el hecho de que él sea el encargado de traer de vuelta a Superman al cine es un sueño hecho realidad. Entonces sinceramente estoy súper emocionado. A mí me encantan las películas de los Guardianes y también esta película del Escuadrón, a pesar de que la primera vez que la vi tuve mis peros, es una película que me ha gustado más y más conforme la he ido viendo. En cuanto a los detalles, tenemos que sí, toda la ambientación, todas las calles de Metrópolis, el edificio del Daily Planet son sacados de los cómics y los personajes igual, los personajes se ven ya caracterizados, bueno, los actores ya caracterizados como los personajes se ven como simplemente personajes de cómics ya traídos a la vida. Ahora, mi opinión de este nuevo traje de Superman es que a pesar de que son fotos tomadas así, con cámaras profesionales, algunas son con teléfonos, la luz natural, o sea, son cosas que nosotros en teoría no deberíamos estar viendo. Sí tengo que admitir que sí me gusta mucho el traje, tiene un estilo muy clásico, muy de cómic, entonces sinceramente sí me gusta el traje, pero sí tengo que admitir que tengo un poquito, pero es un poquito de peros con las líneas, o sea, no es como que tengo grandes problemas, más considero que sí está buenita, es bueno agregar un poco de líneas en los trajes para que los trajes quizás no se vean tan planos, pero hay algo como que no me termina de convencer, algo que no, como que no me termina de encantar, pero en general los colores, este, el traje como tal, como se ve, el diseño, me encanta, de hecho algo que me está encantando ahorita del género de superhéroes es que le están perdiendo el miedo a color, entonces ya tenemos un montón de trajes de superhéroes ya así con colores súper vibrantes y vivos, y es algo que me está encantando últimamente, pero sí, o sea, lo único que tengo mis peros con este nuevo traje de superman son esas líneas que todavía no sé cuáles son las que yo quitaría, cuáles yo agregaría, pero hay algo que me choca ahí, en general, pero me encanta, o sea, me está gustando. Pero bueno, eso fue más o menos lo que salió el día de ayer de la próxima película de superman a cargo de James Gunn, tengo entendido que en estos momentos yo grabando este video, en estos momentos están grabando nuevas escenas, entonces vamos a ver si las repasamos en futuros videos, y igualmente si quieren estar al tanto de todo lo que vaya saliendo de esta película, ahí están mis redes sociales, acá abajo en la descripción, ahí yo voy subiendo las fotos conforme vayan saliendo, porque están grabando nuevas escenas en este momento. Pero sí, ahora solamente queda contar los días, porque yo ya estoy contando los días para ver esta nueva película Superman a cargo de James Gunn, que llega a los cines en julio del próximo año. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión, si te gustó, déjame un saludo con un buen hermoso like, si no estás suscrito, dígate si te ha ayudado mucho, sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. ¡Chao, chao!